Sistema informativo Cueta Susuza Una forma de fortalecer la comunicación para la verdad y la vida ¿Cómo están? Bienvenidos a otra misión del Cueta Susuza, una estrategia informativa desde el tejido de comunicaciones de la Changuala Kiwe del norte del Cauca A continuación, les invitamos a conocer el asunto informativo de esta semana Titulares Encuentro de productores y productoras se realizó en el territorio de Corinto Intercambio de los lusquihuetegnas del pueblo Nasa del norte del Cauca con el pueblo Guaundán en Buenaventura Continúan los puntos de control territorial en la zona norte a raíz de la difícil situación que se está viviendo en el contexto actual Jornada de lúdica y encuentro en el marco de los 23 años de los lusquihuetegnas se realizó en el territorio de Tacueyó Y el territorio de Tacueyó con numeró los 30 años de resistencia y memoria de la avalancha del río Pares Sistema informativo Cueta Susuza Una forma de fortalecer la comunicación para la verdad y la vida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Desarrollo Esta semana hubo un encuentro de productoras y productores en el territorio de Corinto Esto con el fin de seguir dinamizando las economías propias en el territorio De productos desde el TUL hasta transformados Ahí estuvieron nuestros compañeros y les compartimos el siguiente reporte Cueta Susuza El día de hoy nos encontramos en el cuarto encuentro de productores y productores del Cabildo Indígena de Corinto Aquí presentes en el parque municipal para fortalecer las economías propias de nuestro territorio Este evento se realiza a raíz de los mandatos establecidos de diferentes congresos locales, nacionales Y mandatos establecidos en el Plan de Vida Chachahuala de Corinto Donde se plantea que se deben fortalecer las economías propias de nuestras comunidades Por lo cual se le hizo la invitación a diferentes comunidades y demás resguardos del norte del Cauca Para que traigan sus productos y poderlos intercambiar en este evento que se está realizando Nosotros desde la Yaja Económica hemos planteado la estrategia de venta anticipada La venta anticipada tiene que ver con los mismos dinamizadores que hacen parte de la estructura del Cabildo Entonces sean los primeros que hagan las compras y colaboren a los productores Para esta estrategia hemos creado un billete propio Un billete propio como se hacía a nivel zonal Para que cada dinamizador entonces con ese billete propio vaya y compre a cada productor Y finalmente después del encuentro entonces nosotros volver ese billete propio Y ya cambiarlo por moneda nacional Digamos que esa es la mejor forma y la mejor estrategia de asegurar el mercado de los productos que han ofertado Lo luz que hubo y tengas proceso de nuestras semillas que vienen fortaleciéndose en diferentes semilleros en el norte del Cauca Visitaron el pueblo Guaundán esta semana con el fin de compartir las experiencias y seguir tejiendo desde esa unidad Ahí por supuesto estuvimos y les preparamos la siguiente nota Bueno este es un espacio con el taller abierto Hoy estamos aquí y otros compañeros que han llegado de los líderes asesorando con ellos Hoy estamos trabajando como hermandad en este bellísimo territorio Hoy encontramos los compañeros NASA de Toet y las guardias indígenas y los líderes que están aquí Y somos muy relacionados con nuestro territorio y por eso hemos venido también acá A que ustedes nos compartan su cultura, su lengua También nos gustaría escuchar mucho como hablan ustedes y también que nosotros les compartamos nuestra lengua Y pues estamos muy agradecidos porque nos recibieron acá Bueno de este territorio nosotros estamos colindados con el compañero Afro Zacarías Río Dagua, Campo Hermoso y Pajasí Son tres territorios que están colindados con nosotros como aquí te damos en el centro como resguardo Honduras Pues yo me he encargado de todo, corregir a los niños y que sean un líder más adelante de guardia Para que sean nuestras comunidades, que se programen más los niños Pues me he encargado de los niños Nosotros hemos llegado desde el 2010, el 15 de junio del año 2010 Entonces estamos aquí sentados por el problema del confinamiento y por el territorio Nosotros éramos primero del Bajo San Juan Entonces hoy estamos sentados acá en el municipio de Buenaventura Y más que todos los niños conmigo se están aprendiendo porque ya yo les digo hagan esto, hagan esto Ellos lo hacen y cuando yo no estoy aquí ya los niños saben cómo corregir ellos, cómo se van a ubicar Cómo van a, a los niños, los niños cómo se van a presentar o cómo se van a, a los llegados, cómo coordinar Bueno, este hermanamiento yo veo que el intercambio de saberes ancestrales Esto viene, hace rato viene, pero nosotros no habíamos, como dice hoy Para mí esto era un evento bueno porque uno se ve, se da el conocimiento, la guardia es tan contento Y los líderes estamos en caminar lo que tenemos que ver, pues del territorio En las comunidades uno tiene que ir fortaleciendo más, cuidar sus territorios, valorar nuestros territorios, valorar nuestros derechos Tener una capacidad que usted sí lo va a hacer, que va a ser guardia Guardia no es porque yo me voy guardia con este palo, me voy a parar Eso no solamente porque usted lo ve en el bastón a uno, porque está parado a uno Ah no, ese man está parado allá, no, uno tiene que, problemas que hay, que hay que resolver O dialogar, convencer a las personas, porque las guardia uno tiene que ser valientes Muchas gracias compañeros, queremos visitarlos en otras ocasiones Y que ustedes puedan volver, puedan ir al territorio del departamento del Cauca Y también poderlo recibir Y los puntos de control se siguen fortaleciendo en el norte del Cauca Después de las emergencias que estamos viviendo Con diferentes dinámicas que se vienen presentando Ligerados por los kibetegnas y las autoridades En este caso también el tejido de comunicaciones hace los diferentes recorridos A través de los videoforos Llevando también como el ejercicio de la comunicación a estos puntos Aquí está el siguiente informe Cueta Susucha Nos encontramos aquí en el punto de cuidado en Limonar Zona 2 de nuestro territorio Donde se ha, el día de hoy, iniciado con la posesión de este punto de cuidado Siguiendo las orientaciones del consejo territorial que hemos tenido Como las 22 autoridades de la Changuala Kiwe En la comunidad de San Pedro, en el resguardo de Corinto Bueno, para mí es muy bonito de que se hayan nuevamente levantado los puntos de cuidado Uno pues porque se ve la necesidad de activarlos Porque pues hoy vemos que se agudiza la guerra Más con los jóvenes De que pues hoy vemos que los jóvenes son los que pues Se están yendo a los grupos armados Ellos los vienen concientizando con cosas Decir que allá es mejor Les pintan cosas muy bonitas allá Pero viéndolos bien llegan con, pues llegan en bolsas Prácticamente uno pues no llegan Tenemos ya práctica y operativa Esa orientación que hemos dado a las autoridades en consejo territorial Hoy junto con los Quibetecna Las autoridades damos ese paso Al unirnos al ejercicio de cuidado territorial Que vienen haciendo las otras comunidades y autoridades vecinas Como lo es el territorio de Toribido San Francisco Canoas O ellas han venido haciendo ese ejercicio Pero lo veníamos haciendo en dinámicas diferentes Teniendo en cuenta que los contextos son cambiantes en cada territorio Entonces pues es el Es decir activar estos puntos Donde pues Donde vemos de que Es la necesidad más grande que ven las comunidades Y en esta zona pues Son donde son apoyados por los profesores La comunidad Y también está con bajo los cuidados de los De las autoridades también Entonces pues uno ve que pues Hay un apoyo Y de que pues Se ve que pues Lo necesitamos más en el cuidado del territorio Invitarlos a los territorios hermanos A que caminemos juntos A que esta es una lucha de todos Es la lucha de un solo pueblo Y por ende nos corresponde Y el deber ser Como decimos nosotros Del gran pueblo de la Changuala Kiwe Es Todos caminar en una misma línea Y en un mismo objetivo Que es Defender el territorio Y cuidar la vida De nuestras familias Que son el sentir Y el ser de nuestros territorios Mi mensaje es de que pues No nos dejen solos Como Kiwe Teina Y en el marco de los 23 años De los Kiwe Teinas Que se conmemoró el mes pasado En mayo Pues se siguen realizando Las acciones de memoria Y las acciones de encuentro Y en este caso Jornadas lúdicas Para agradecer a esos Kiwe Teinas Hombres y mujeres Niños y niñas Que han venido pues En este ejercicio Que a pesar de las circunstancias Y en el contexto Pues siguen creyendo pues En este gran proceso De los Kiwe Teinas Ahí estuvimos Y esta es la siguiente nota Hueta Susucha El día de hoy Estamos conmemorando Los 23 años Del proceso O de reafirmación De la Guardia Indígena ¿No? ¿Por qué decimos reafirmar? Porque la Guardia Es un proceso histórico Milenario Y como Pues Se volvió a reafirmar El 28 de mayo Del 2001 En la vereda del tierrero Entonces hoy estamos Conmemorando Sí porque se hizo El evento grande En el tierrero Y hoy lo estamos realizando Como Resguardo Indígena De Tajo Yo Como Plan de Vida Proyecto NAC Y lo que pretendemos Con este espacio Es tratar de Fortalecer Incentivar A la comunidad Para que se siga Este proceso De lucha y resistencia Y hicimos Varias actividades O la programación Que nos pensamos Fue invitar a los mayores A los que iniciaron Desde ese tiempo Y logramos convocar A 150 mayores ¿Para qué? O sea Para darle un pequeño Reconocimiento Por este gran trabajo Por ese acompañamiento Que hayan hecho A la comunidad Y gracias a la autoridad A las organizaciones Que se han ido vinculando Hemos logrado Sacar adelante Este espacio Y lo otro Que pretendemos Es Como vincular También a los docentes O sea Por lo menos Lo que se hizo Para darle El reconocimiento Fue que cada docente Apadrinar a un kiwe ¿No? Y para eso Se vinculó Quintilame La institución educativa La playa Y la idea es Al menos Entregarle Un pequeño detalle A cada uno De los participantes O mayormente A los kiwetegnas En aras de Motivarlos Incentivarlos Para seguir adelante Con el proceso Y Lo que se pretende Aquí en la vereda De la playa Es seguir visibilizando El trabajo A pesar de toda La situación Difícil que hemos vivido Pero El proceso Sigue firme La comunidad Está consciente Y por eso Ustedes han podido Notar también Que hay un buen Acompañamiento A pesar de la lluvia A pesar de Varias situaciones Que se han venido Presentando A nivel territorial Pero la comunidad Ha estado firme Y nos está Acompañando En este espacio Este 6 de junio Se conmemera Los 30 años De la avalancha De Río Paez Una situación Que llevó A diferentes Comunidades En este caso Nasas A desplazarse En diferentes Territorios En el Cauca Y en otros departamentos En este caso Acá en el norte Del Cauca Los compañeros De todos Se reunieron Para conmemorar Este día Para recordar Y en ese marco También para elegir Las nuevas autoridades Que estarán Delegadas Durante este año Aquí está El siguiente informe Cuenta Sususa La actividad De hoy Pues se Se realizó Con el fin De De hacer Una minga De ver La unidad La unidad Como pueblos Como nasas Sobre este espacio Y también Pues Viendo Que hoy Es un día Muy especial ¿No? Como Como bien sabemos Pues El 94 6 de junio El 94 Pues La tragedia Los sucesos De la La tragedia De Río Páez En Tierra Dentro Pues El día de hoy Se conmemora Y se celebra Digámoslo En ese sentido Pues 30 años ¿No? De lucha De resistencia De sufrimiento También porque Pues Todos nuestros líderes Nuestros padres Lucharon Sufrieron Para poder Ahorita tener Esta comunidad Este pueblo Vivo En ese sentido De armonizado De armonizado También se está Se está Construyendo Pues Fortaleciendo Lo que es El plan de vida Nuestro sueño Pues Shauni Entonces El día de hoy Pues Se realizó Se realizó Ese trabajo Ese espacio De De poder Compartir En familia En comunidad También Con Con Diferentes Comunidades Que nos acompañaron El día de hoy El día de hoy Pues Se hizo también Un acto cultural Un acto simbólico Donde Donde se Se mira mucho Digamos La unidad ¿No? El fortalecimiento De la cultura De Con los mayores Del Mue Mue Fin De En ese espacio Espiritual Se hace un acto simbólico ¿No? De De recoger Todo eso Esas La unidad ¿No? La unidad Entonces Hoy se Se logró Ahorita Continuamos Con los actos Culturales Representación Del nido Lingüístico Los grillitos La agrupación De jóvenes Del Kueji La música Tradicional Y todo eso Sistema informativo Kueja Sususa Una forma De fortalecer La comunicación Para la verdad Y la vida En esta semana También recordamos La memoria De la compañera Beatriz Cano Comunicadora Que fue asesinada Ya hace tres años Precisamente El día de ayer Nos reunimos Los comunicadores Y personas Que fueron allegadas Al proceso De nuestra compañera Y pues la recordamos Y lamentamos También toda la situación Que se viene presentando De conflicto En el norte del Cauca Cuanto pasará Esta guerra No se sabe Pero sabemos Que también Las esperanzas Y la fuerza De la comunidad Pues nos sigue Mantiendo en este proceso Ahí estuvimos acompañando A la familia Beatriz Muchas gracias A los que estuvieron Muy pendientes de nosotros Recordarles Estamos en emergencia Así que estar muy atentos En el territorio Se han presentado Incluso En esta semana Algunos enfrentamientos Armados En el territorio De Toribío Así que estar muy pendientes También de lo que pueda pasar Ojalá no Pero estar en esta emergencia Pues muy atentos Así que muchas gracias Los invitamos a que nos compartan A que nos lean A través de En azacin.org Nuestro blog Que nos escuchen A través de la 101.0 En la FM Y por supuesto Aquí en redes sociales También nos pueden Escuchar, ver Y leernos Hasta la próxima Sistema informativo Una forma de fortalecer La comunicación Para la verdad Y la vida